¿Qué es lo que ha demostrado? Esa clase de boxeadores nace cada 25 o 30 años, así es que él no tiene que demostrar ya nada a nadie, el mundo lo sabe, sabe cómo es él, sabe que va invicto, que le ha ganado a los mejores campeones del mundo, así es que tantos campeonatos que ha ganado no creo que tenga que demostrar más, sinceramente.